¿Quién te llamó, Julio? Escúchame, lo dejamos acá, pero invitamos al abuelo Gareca. ¿Está bien? El grande Gareca. Y no, acá vamos con el flaco, vamos con Iskia, vamos con Ruggeri, vamos con De Felipe, vamos con el ruso Cieliski, vamos con un montón, vamos con el chulo Rigoira, vamos con el gato Daniel, vamos, te nombro un montón, ¿eh? Vamos. Te nombro uno solo, ¿eh? Me gusta. Te nombro un montón. Vamos con Pascuti, vamos con toda la gente que... Con toda la gente, y te nombro gente que está en la A, en la B, en la C, todos amigos de la vida, con Perico Pérez, ¿viste? Vamos con el N. Magán, vamos con toda la gente que también trabajó con nosotros, que estuvo cerca nuestra, y que, más allá de un trabajo, más allá de ganar, perder o empatar en este fútbol, nos fue dejando amigos, ¿sí? Lo importante de la vida, del trabajo y de la historia de cada uno es lo que va formando y lo que va haciendo, ¿no? Lo que va dejando. Julio, recién nombraban una serie de equipos, de los considerados chicos, entre comillas, del fútbol argentino, que son los que se vienen consagrando un tiempo a esta parte. Sin ir más lejos, Argentinos Juniors, Banfield, los últimos campeones. ¿Por qué cree usted que se está dando esto, que los chicos triunfan y los grandes no? Quizás por la continuidad de trabajo, ¿no? Bueno, nosotros, ya hace un año y medio que estamos, poco más de un año y medio que estamos en el club, tenemos un contrato vigente por dos años más, o sea que si de cumplirse eso serían tres años y medio, en un fútbol que casi sería medianamente inédito que un técnico perdurara por tantos tiempos. El ciclo del Vichy-Borghi fue muy bueno en el argentino, el ciclo del día con Cabrero, la continuidad fue muy buena. Entonces, esas continuidades, esa continuidad del plantel, a pesar de que, bueno, se necesitan a veces vender jugadores, la continuidad de Alejandro de Sabela, que yo lo conocí hace seis meses, por ahí, o sea, personalmente, nos conocíamos, nos habíamos saludado muchas veces, pero me pareció un tipo muy preocupado, muy interesado en seguir progresando, me pareció un tipo con mucha capacidad. Y ya, bueno, estamos en esta idea, somos más o menos contemporáneos todos, más allá de tres, cuatro años menos o más, ¿sí? Por ahí más jóvenes el Vichy-Borghi, pero después con Troglio, con Sabela, somos medianamente contemporáneos, con Ruso, somos todos más o menos de la misma edad y todos estamos buscando y tratando de seguir creciendo en esto. No nos quedamos con nada de nuestras vivencias, que fueron muchas, ¿sí? Las de Bori, las de Troglio, o las de Sabela, o las de Ruso, fueron vivencias deportivas, o la de Ramón, otro, o la de Gallego. Somos todos medianamente contemporáneos en la edad, dos años más, dos años menos cada uno. Y hemos tenido todos vivencias muy importantes en el país y en el extranjero, como futbolistas profesionales. No nos quedamos con eso que fuimos ganando o que fuimos teniendo, sino que tratamos de ayornarnos permanentemente y de seguir creciendo y de seguir haciendo este fútbol, que a algunos les puede gustar más, a otros les puede gustar menos, tratar de actualizarlos permanentemente. Sí, Julito, te mandamos... Esperá, ¿qué? ¿Lo voy a despedir? No, ¿Herviti juega? No, mentira, mentira, mentira. ¿Eh? ¿Herviti juega? Te lo voy a decir, sí. ¿Lo feliz juega? Sí, juega. Muy bien, muy bien, lo felicito. La verdad está haciendo una gran campaña y tiene un gran cuerpo técnico. Un abrazo muy grande a todo el resto del cuerpo técnico que trabaja a la paz suya. Les trajimos, les trajimos, les trajimos un regalito, ¿sí? A ver. Ustedes, estábamos esperando porque siempre, siempre mandan, así que trajimos un regalito, ¿no? A ver, el amigo de... Acá me decían de... Sí, eso es para vos. Sí. Federico, ¿qué regaló? Bueno, acá le trajimos, le trajimos, este, nuestro libro de cabecera. Ah, espectacular. La gloria. ¿Ese es el libro que lee usted? Este es el libro que sacó la gente de Banfield, ¿sí? En honor al título obtenido en el cual yo tengo la suerte de escribir el prólogo del libro. Me dieron el honor de escribir el prólogo del libro y manifestar las sensaciones que vivimos a lo largo de ese semestre, ¿sí? Y la alegría de tener, haber podido dirigir este gran grupo de jugadores que consiguió el título de la apertura 2009. Ahí estamos en la cancha de Boca celebrando nuestro título. Así que se lo mandamos con mucho cariño. Para que ustedes lo tengan de recuerdo Ya tiene destinatario, Pulito Y puedan Y puedan conocer Un poquito la intimidad del grupo Puedan conocer un poquito la intimidad de una institución Que durante muchos años Luchó para poder tener Ese objetivo final Y hoy Este gran grupo de jugadores Este gran grupo de jugadores Que me tocó dirigir y me toca dirigir Consiguió ese gran objetivo para el club Te mandamos un gran abrazo Gracias por todo Y el libro ya tiene dueño Chicho, querido, el libro es para vos Abrazo grande, Julio, hasta luego Tenemos otro invitado Dale, acá le vamos a mandar un saludo Y un saludo muy especial para ustedes En el prólogo del libro Gracias, Julio, con una sonrisa Un gusto estar con ustedes Para mí también